¿Y qué pasa, Gertucilla? Bueno, estamos en otro capítulo de Conan Asiles En esta ocasión lo que vamos a hacer es farmear hielo negro ¿Vale? Y para eso vine hasta esta zona de aquí Vale, recorrí todo desde aquí, desde donde nosotros tenemos nuestra casita Pues todo por aquí, todo por aquí, por aquí, por aquí hasta llegar aquí. Aquí es una zona, bueno, de nieve encontrar una ruta y hay hielo negro, así que lo que vamos a hacer es farmear hielo negro. Traje otro caballo, el que metimos en en el establo para criar y lo traje, porque el otro se buguea, se buguean los caballos, pero bueno y traje una portadora, ¿vale? Una portadora con nombre, es decir de nivel 4, para que tenga muchísimos slots, porque el hielo negro tengo entendido de que pesa bastante En esta zona hay que tener cuidado, se generan dragones Vale, esperemos que ese dragón no le ataca a nuestros... Allí tenemos hielo negro Voy a bajar Pues quizás es que luchar contra el dragón va a ser Vale, voy a beber Muy frío Vamos a tomarnos esto por aquí Vamos a tomarnos esto También para calentar Vale, tenemos hielo negro Vale, perfecto Vale, esto no da más ¿Cuánto conseguimos? 112 de hielo negro El hielo negro no caduca Pero el hielo El hielo sí que caduca Esto lo que hay que hacer es meterlo aquí El hielo sí que caduca Vale, caducidad en 14 minutos cada hielito En cambio el hielo negro no El hielo negro pesa bastante Pero bueno Me gustaría comprobar Hasta qué punto Es duro el dragón ese Pero no quería Quería farmear hielo Y después luchar contra uno de los dragones A ver qué tal Esperemos que no ataquen a mi caballo y a la portadora Vale, tengo más hielo negro ahí en esa roca Después quizás lucharíamos con ese dragón A ver qué tal A ver qué podemos hacer Vamos a ir con cuidado Vale, tenemos que escalar ahí Ostras, que no llego, tío No llego No, no llego No llego Quizás Voy a beber Voy a subir por aquí Vale Recuperamos Y subimos Vale, tenemos tres menas aquí De hielo negro Eso está bien Por aquí cuidadito De no caer Y por ahí nada interesante Y por ahí nada interesante Hielo negro Nos vale para hacer Hacer un endurecido Para hacer la cámara frigorífica Y para más cosas Que ahora mismo No sé más Más o menos Lo que Lo que era Vale Voy a echar un vistazo Por aquí Bueno, por aquí No creo que Que haya nada Por aquí no creo que haya nada Así que No sé si mirar A ver Si soy capaz De luchar Contra uno De los dragones Quería saber La fuerza Que tiene Quería saber La fuerza Que tiene Pero no sé Hasta qué punto La verdad Vamos a ir Con las dagas Vale Vale, vale, vale Vale Podemos luchar Contra ellos Vale 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 20 de sangrado Tiene No está nada mal Vale 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 Nos dio Pero Vale Vamos Perfecto No sé No sé si tengo Que picarlo Que nos da Carne exótica Vale Vale Este por aquí Hueso de dragón Sangre de demonio Vale 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 Pues No sé No sé dónde estaba El otro Creo que estaba Por aquí Pues voy a aprovechar Y mirar A ver si puedo Con este también Hasta aquí Ostras Vale Vale Ah Me dio Vale 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 El sagrado Lo tiene al 20 Así que Vale Listo Hueso de dragón Bueno Pues a lo tonto Nos llevamos Hueso de dragón Vamos a tomarnos esto Para calentar un poco Y vamos a dejar ya El hielo negro El hielo El hielo Se va a consumir Así que Como que Hueso de dragón Cinco y pico Tampoco pesa mucho Pero bueno Lo vamos a meter ahí Y el hielo Que cuánto pesa Tres y pico Este Y tres y pico Este Cuatro y pico Bueno Vamos a meterlo ahí Vale Esto Al inventario Tú Me sigues Y aquí montamos Vale Por aquí tenía que haber una zona para bajar Eso por ahí creo que no vamos a ningún lado Por aquí creo que hay un camino para bajar Vale Voy a beber Me hace enfriar Pero bueno Tengo la bebida Que me da dolor de cabeza La bebida alcohólica Pero bueno La comida Esa Es bastante Para entrar en calor Uy, uy, uy Es que el problema es que por aquí Con el caballo Esto es un peligro No sé si estaré metiéndome En un En un apuro Ostras, 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 ostras Vale, quieto Quiero, quieto No, me estoy metiendo aquí No, esta por aquí se subo otra vez No, no Tengo que bajar por donde vine No, bajamos por donde vine Y miramos Vamos a comer Porque nos estamos Congelando No sé si debería de haber traído Más comida De este tipo Tengo que traer más comida Y bebidas calientes Hacer vino Cerveza Y todo eso Que esas bebidas calientan Que hay aquí delante Estromatojos ¿De qué son? No, no No vayas para allá Que te matas Vale, vamos a bajar por aquí Mira, por aquí tenemos una bajada Por aquí fue por donde subimos Así que Quizás podemos volver a buscar otra zona Para subir Vamos a echar un vistazo por aquí A ver Beber Bueno, por ahí que Por ahí puedo Que claro Yo esta zona No la conozco Es la primera vez Que vengo a esta zona Ah, voy a pasar De los tíos Esos que Ah, mira Aquí ya tenemos Vale, otra vez nieve Vale, perfecto Pero claro El hielo negro ¿Dónde está El hielo negro? ¿Dónde está No hay nada Abismo de la aguja de hielo Qué sonido Hacen sonido Muy frío Vamos a comer Ostros No, no, no ¿Qué dice el loco? Uy, uy, uy Bien, tío No, que me mata el caballo Pero, tío Pero Esto no me da nada Ostras Pero eso son todas así ¿Esto qué es? Cebilla Escarchado Vale Debería de Equiparme esto ¿Por qué puedo cambiar esto? Bueno, de momento Esto no lo voy a usar Así que Vale, aquí tenemos Pero hay esqueletos Por todos lados, tío Venga, ya, tío No me vayas para el caballo Y me voy para el caballo Estoy metiendo sangrado al caballo Lárgate Vale, creo que Con esto Sí Cogemos más Vale 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 Por esta zona, a ver, por esta Justo por esta, no lo sé Pero en la zona de nieve es donde Podemos encontrar El metal celestial De los meteoritos Pero No sé en qué zona, la verdad ¿Dónde estamos? Vale Aquí Joder, tío, mimos a dos Bueno, a por el caballo Es que me va a matar el caballo Mi madre, mi caballo No, no No, 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 no Que no se muera No, hay que marchar de aquí Me cago en esta noche Tenemos que marcharnos, gente Tenemos que marcharnos de aquí ya Pero voy a aprovechar el viaje Y lo que voy a ir a esta zona Aquí tenemos más recetas de cocina En esta ciudad Así que en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer es Explorar esta ciudad Así que ya me voy a dirigir Que por aquí esto No puedo cruzar Que es agua Llevamos hielo negro No es suficiente Pero antes de que me maten el caballo No, me voy para allá Es que aquí no sabía yo Tengo que venirse en el caballo Me llevará más tiempo Pero Será lo mejor De noche No se ve nada, gente Es que no sé Si es agua eso Mira, por aquí puedo cruzar, creo Sí, sí Por aquí puedo cruzar, ¿no? Vale, ahí hay agua Esto creo que es agua No, morirá el caballo, ¿no? Si me meto en el agua ¡Oh, no, no, no! No, no Entrando en calor yo Enfriando, frío Vale, el caballo no se muere Entrando en el agua Hay que ser bueno No veo nada ahora, gente Mira, aquí hay un asentamiento Vamos a hacer una cosa Voy a desmontar Vamos A ponerlo aquí Y tú Por aquí también Y Esto Pues Por esto de momento Ahí estamos Aquí había de esto Para coger Vale Extremadamente frío Tranquilidad Tranquilidad Un luchador Intérprete Nah, vale Tiene un sangrado Cuatro Pero Bueno, es igual No lo voy a cortar De momento Aquí ¿Tú qué tienes? Acero ¿Y tú? ¿Qué es esto? Jarrón de cerámica Y acero Que no veo lo que es Intérprete Vale Venga Venga, muérete Vale Allí tenemos otro Si ponemos aquí Nos debería de dar calor ¿No? ¿Por qué no nos da calor? ¿Aquí qué hay? Hierro Pfff Menuda mierda De cofre Aquí no nos da calor Nos da frío Tócatelo No dices Se muere Vale Vale Bueno Bueno Nos vamos de aquí Recogemos Petate Volver al inventario Tú Seguir Y tú Para ahí Vale Bueno Se está recuperando Eso está bien Que por cierto ¿Puedo abrir desde aquí? No ¿Esto qué es? Atacar Movimiento Volver Parada Vale Nada ¿Estoy yendo bien? Sí Más o menos Sí, sí Vamos para allá ¿Esto qué es? Ah, esto Creo Ah, no Estos son Ah, sí, sí, sí Agente tal Esto para hacer Cerveza Y vinos Me viene genial Me viene genial Otro asentamiento Aquí Vale ¿Cuánto estoy? Vamos Vamos ya de un tirón No me voy a parar Vamos a dejar ya Vale Vamos Vale Vale Pasaje de la garra divina Vale Que hay muchísimo hierro Pero muchísimo hierro Por gente, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Y voy a coger, voy a farmear todo el hierro que pueda Voy a farmear todo el hierro que pueda Vamos por aquí a este Tú sígueme que Vamos a farmear todo el hierro que pueda, gente Se necesitan muchísimos materiales Para hacer tema de herramientas, armas y demás Lo que no me gusta es que llevamos corrupción Que la corrupción viene siendo Nos la dieron los esqueletos con los que luchamos Y nos quitan salud Es decir, nos quita la barra de salud Y de estamina Pero bueno Vale, pues voy a farmear todo el hierro este Ya farmeamos también El hielo negro Que no está nada mal Ya tendré que venir a por más Pero bueno, ya vendré Quería más que nada que vierais Donde se farmea Pero ya vendré en otra ocasión Ya miraré a ver si encuentro un sitio mejor Donde haya hielo negro Para farmear Y listo Y también metal celestial Ya en la próxima también Seguramente Farmearemos metal celestial Esto por ahí Esto por ahí Ah, lo que puedo hacer es Cocinar Vale Vamos un momentín Voy a cocinar Esta carne Pero necesito meter ¿Esto qué es? Cuerno de dragón Necesito meter algo Que Que Valga de combustible Bueno Las fibras valen de combustible Bueno gente Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Vale En el próximo capítulo ya Intentaré Ahora llegar a esta zona En el próximo capítulo Pues iremos a por las recetas Y exploraremos esta ciudad Vale Así que Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!